Vamos a comenzar entonces cardiovascular, ¿ok? Vamos a comenzar hoy con los resóteres clínicos más importantes que hay, ¿ok? Vamos a comenzar nada más recordando y refrescando algunas cosas importantes en cuanto a la anatomía. Vamos a acordarnos que el corazón, ¿verdad? Pues mucha gente piensa realmente que existe un corazón, o son dos, ¿ok? O sea, hay un corazón izquierdo y uno derecho que están enmarcados en un solo órgano, que está rodeado de un pericardio. ¿Verdad? Recordar nada más, recordación nada más, que los corazones tienen cuatro cavidades, ¿verdad? Dos atrios y dos ventrículos, ¿verdad? Divididos, ¿ok? Entre ellos por válvulas. Aquí está de este lado la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿verdad que sí? Y las arterias coronarias que son las que nutren el corazón. Vamos a hacer una pequeñita pregunta primero. Aquí vamos a tener un cliente que está quejándose de dolor de pecho durante la inhalación. La enfermera escucha un sonido, un rubin sound, rubin, es como una bomba, es como algo que... Algo así, ¿verdad? Un rubin sound cuando oculta los sonidos aéreos, o sea, los breath sounds. Este es el estilo de la pregunta. ¿Cuál es la interpretación de esta información por parte del enfermero? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues entorno, al tener un sound, un rubin sound, ¿ok? Que es un sonido, ¿ok? Que es como un arraposo. La respuesta correcta sería la 1. Ahora voy a hablarle de chest pain, ¿verdad? La respuesta es un pleural fissure. El primer tema que se va a tocar hoy, ahí tiene la respuesta. El primer tema que se va a hacer es dolor de pecho, ¿ok? Pero básicamente es el tema más importante sería cuándo el dolor de pecho, o sea, el chest pain, es prioridad o cuándo no. ¿Ok? O sea, el chest pain tiene dos tipos importantes para el examen. Está el dolor isquémico y está el dolor no isquémico. O sea, eso es importante. Como ustedes pueden ver detrás de mí, o sea, en la pizarra, pues van a ver que el dolor isquémico es prioridad. O sea, es algo que hay que atender rápidamente, ¿ok? Y el dolor no isquémico, pues es un dolor que aunque sea dolor de pecho y es no confortable para el paciente, pues no tiene que atenderse de corre-corre porque realmente no tiene un peligro para la vida del paciente. Ahora, la pregunta sería, ¿ok? ¿Cuáles serían las causas más comunes, más frecuentes de dolor de pecho? Mucha gente piensa, lo digo siempre, Mucha gente piensa que las causas más frecuentes de dolor de pecho son causas, bueno, la angina de pecho, el infarto del miobardio, y realmente no es así. Las causas más importantes, más frecuencias, no las más importantes, las más frecuentes, la que más se ve, siempre son causas gastrointestinales. O sea, son causas como reflujo gastroesofágico, Gialdi, úlcera y cosas así. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, esa es la primera pregunta, o sea, ¿cuáles son esas causas? Y esa es la respuesta. ¿Cuál sería el laboratorio que se supone que cualquier paciente con dolor de pecho, pues el médico va a recomendar, o sea, como primero, ¿qué es lo que primero uno espera? Y siempre la respuesta correcta sería un E, Q, Y. ¿Ok? O sea, un dolor de pecho, un E, Q, Y. Ahora, la tercera pregunta que se impone aquí es, Ok, ¿cómo es posible que si las causas más frecuentes van a ser causas gastrointestinales, ¿cómo es posible que se haga un E, Q, Y? ¿Por qué no se hacen pruebas gastrointestinales? Es la lógica, ¿no? Y la respuesta correcta sería que sí, aunque las causas cardíacas son las menos frecuentes, son las más peligrosas. Y por tanto, una de las prioridades de ustedes en el examen, en las preguntas, es tratar de descartar por todo, por todo, de que el paciente tenga una enfermedad cardíaca que sí puede matar al paciente muy rápido. Y eso se sabe por el ADC, ¿verdad? Porque tenemos Air, Breathing and Circulation. ¿Entienden? O sea, son causas que matan muy rápido. Es lo mismo que cualquier problema de afección respiratoria, donde la causa más primaria no sea respiratoria, pero así aún hay que hacer pruebas de funcionamiento respiratorio porque el paciente puede morir muy rápido, ¿no entienden? Entonces, no es la causa más frecuente, pero sí la que más mata. Por tanto, la pregunta primera aquí, ¿saben? ¿Qué es lo primero que vamos a hablar? El trabajo de ustedes en el examen, uno, muy importante, es tratar de discernir, o sea, de diferenciar qué cosa es un problema isquémico, o sea, un dolor de pecho isquémico, de uno que no lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el dolor isquémico es básicamente, tiene características muy puntuales. Por tanto, en una pregunta, donde ustedes vean un paciente, ¿ok? Donde ustedes vean un paciente, donde el dolor de pecho es retroexternal, duro, duro en inglés es como algo sordo, algo que no tiene un lugar donde, donde. O sea, si tú le preguntaras al paciente, con un dedo marca dónde te duele, el paciente nunca pudiese hacer eso. O sea, el paciente te dice, no, es que no tengo un lugar, me duele todo el pecho. O sea, es algo que es totalmente no localizable. Ese es el primer punto. Número dos, es retroexternal. Usualmente, ese dolor no localizable, está por detrás del esternón. Tú sabes que el esternón es el hueso que tiene aquí en el medio. Pero el número tres, importante también, que esto es un clásico. O sea, está descrito como, bueno, los clásicos dicen que el paciente a veces lo describe como que un elefante está sentado arriba del paciente. O sea, el dolor es squeeze. Es como el paciente se puede sentir como un tubo de pasta. O sea, como si lo cogieran y lo exprimieran. ¿Entiendes? O sea, es como algo compresivo, algo que te tiene ahí atado, algo que trato de levantar y no puedo. ¿Ok? O pressure like, como ustedes pueden ver. ¿Vieron? O sea, por tanto, esas serían las características. No localizable, es un dolor retroexternal, es un dolor squeeze o pressure like. O sea, se siente como char, como algo que te está comprimiendo. A eso tú le añades, o sea, ese es el dolor, las características. ¿Ok? Ahora, hay otras características menores. O sea, esto es lo principal. ¿Cuál es lo menor? Lo menor sería que ese dolor se puede irradiar. Puede ser al brazo, o puede ser al cuello. O sea, puede irradiarse a cualquier zona que sea aledaña, que esté cerca. Fíjense algo que es importante. Hay que saber diferenciar qué cosa es radiación del reflejo. O sea, no es lo mismo el examen, el reflex pain o dolor reflejo, que el dolor radiado o radiated pain. Son dos cosas diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo. Un dolor radiado es un dolor que comienza aquí y se mueve para otro lugar. Pero se mueve, quiere decir que aparece en un lugar nuevo y en el que estaba antes desaparece. ¿Ya vieron? O sea, él se movió. ¿Ok? Ese es un dolor radiado. Y ese es típico de las enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Y está el dolor reflejo, que es un dolor que duele al mismo tiempo en dos lugares. ¿Ok? O sea, estaba aquí y aparece en otro lugar. ¿Ok? Y ese dolor duele. O sea, que eso es muy importante aquí. Ahora, cuando... Entonces, el dolor isquémico, como les expliqué, es un dolor... Es un dolor prioritario. Si, por ejemplo, tenemos en el examen un paciente con dolor de pecho y yo pongo cuatro tipos de preguntas y uno de ellos... Ahora, vamos a hablar... Vamos a hablar cuáles son los isquémicos para ellos poner la pregunta después. Fíjate. ¿Cuál es el dolor no isquémico? El dolor isquémico, no isquémico, o sea, el que no es prioridad o el que no hay que correr con el paciente, al menos de manera urgente, va a tener tres características importantes. Va a ser, por ejemplo, el paciente donde, cuando el paciente inhala y exhala, cuando hay movimiento con la respiración, o sea, es un dolor que se modifica cuando hay, básicamente, una respiración. O sea, el paciente está tranquilo ahora y el paciente hace así y respira y de pronto el dolor comienza. Eso es un dolor directamente relacionado con la inhalación. Como salió en la primera pregunta. ¿Ya vieron? O sea, dice, el paciente con play de Chase Pain durante la inhalación. ¿Ya vieron? O sea, esa característica, número uno, eso quiere decir que el dolor no es isquémico y por tanto, en todo el mundo, es un dolor prioritario. Y la causa, usualmente, no es cardiaca. Como están y vemos, si el paciente tiene angina, el paciente está fluido, tiene un sonido bronco vesicular, sin embargo, la respuesta correcta era un pleuroficial. Eso quiere decir que las pleuras, recuerden que el pulmón, los pulmones y el corazón están rodeados, todos ellos, de una capa fibrosa que tiene un líquido por el medio que es para poder moverlo. Porque como el corazón se mueve y los pulmones también, necesitan que algo, que tenga un fluido para evitar el roce. Entonces, cuando hay una neumonía o cuando hay algo, esas capas que se están rozando, suenan. ¿Ok? Por eso es que da dolor cuando tú te mueves. Cuando yo inhalo o boto aire, eso es un dolor asociado con respiración. Eso no es isquémico y eso no es prioritario, al menos en comparación con el isquémico. O sea, no me malinterpreten. ¿Ok? Si él está solo, hay que atender al paciente. Ahora, en prioridades, siempre se prioriza el dolor isquémico a diferencia del que no lo es. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es no el dolor isquémico? ¿Qué características tiene en el examen? Bueno, primero, como ustedes pueden ver, es un dolor asociado con la inhalación. Ese es el primer punto. Número 2. Está el asociado con los cambios de posición. ¿Ok? Tú tienes el paciente y en vez de decir aquí durante inhalación es durante que el paciente se mueve. O sea, el paciente está aquí así abajo y el paciente se mueve de lado o cambia de posición y comienza el dolor. ¿Entiendes? Uno... Empieza el dolor de pecho. Eso tampoco es un dolor isquémico. ¿Ok? Por tanto, vuelvo y repito. Dolor asociado con la inspiración o expiración. con la respiración. Dolor relacionado con cambios de posición y dolor relacionado con el toque. Es decir, el paciente no tiene dolor y cuando tú lo paspas, que tú lo vas a paspar o tú lo tocas, es que le duele el paciente. ¿Ya me entiendes? Entonces, resumiendo, primer elemento. Tenemos dos dolores de pechos en el examen. ¿Ok? El primero es el dolor isquémico. El dolor isquémico es un dolor básicamente que si tiene un componente cardíaco, si es un dolor peligroso, es un dolor que es prioridad. ¿Cómo lo reconocemos en el examen? Muy fácil. Simple y llanamente porque tiene características únicas. Dolor retroestinal, dolor compresivo, es un dolor que está acompañado también de no localización. El paciente no te puede decir dónde es exactamente. O sea, es todo por aquí. Es un dolor que está asociado con radiación del dolor y también se le puede añadir también diaforesis. O sea, el paciente tiene falta de aire, tiene diaforesis que es sudoración. Diaforesis. Eso es sudoración profusa. El paciente está frío, parece hipoglicémico. Ese dolor es un dolor isquémico y hay que correr con él. Ahora, está el dolor no isquémico que sería el otro que tiene tres características primarias. La primera es un dolor no asociado, no tiene nada que ver con el isquémico. O sea, un dolor asociado con la respiración, ya sea inspiración o ya sea expiración. Tenemos también el dolor asociado con los cambios de posición del paciente, el paciente no tiene dolor y se mueve, se agacha, se mueve y el dolor comienza. Y número tres son dolores asociados con el toque, o sea, el paciente te tocaron, te paparon y comienza ese dolor. Una vez que dejas de tocarte, pues usualmente el dolor puede desaparecer. Por tanto, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ok? ¿Vieron? Aquí tienen las causas más importantes de dolor no isquémico, o sea, del no isquémico. Si se dan cuenta, sí hay algunas causas cardíacas, pero no son isquémicas. ¿Vieron? Las causas vasculares, gastrointestinales, ¿vieron? Que son las causas más frecuentes y causas musculoesqueléticas como una costocondritis, cosas así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Aquí tiene el dolor. Entonces, ¿cómo se puede dar? ¿Cuándo las cualidades del dolor van en contra del isquémico? Char, un like, o que dura pocos segundos. Esas son otras características inespecíficas, pero se pueden añadir. Que el dolor no es largo. Un dolor que tengo dolor de pecho pero se me quita rápido, eso tampoco es prioridad. O un dolor donde yo me puedo tocar. ¿Vieron? O sea, el dolor malo es el dolor que es a todos los largos, ¿sabes? No sé dónde es. Pero cuando tú puedes decir, mira, el dolor me duele aquí, ya, eso no es dolor del isquémico. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo tienes. ¿Bien? Padre o bien. ¿Bien? La causa más común es la causa gastrointestinal. Ok. Una cuenta que a veces las personas no conocen y por si acaso. Yo había hablado de eso la semana pasada, no sé si fue como ustedes. Ok. Que el máximo heart rate que un paciente puede tener es diferente en todas las personas. Y eso se calcula, o sea, se calcula a través de 220 menos la edad del paciente. O sea, si ustedes quieren calcular cuál es el heart rate, máximo que ustedes pueden lograr, o sea, cada uno de ustedes, pues cojan su edad, le ponen 220 y lo restan a la edad que ustedes tengan. Y lo que les dé va a ser el máximo heart rate, o sea, eso es lo máximo que ustedes pueden llegar. ¿Por qué es importante este cálculo? Lo vamos a ver después en lo denominado 3.000 en la prueba. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Ok. Tenemos un paciente, ok, un paciente que desarrolla taquicardia, o sea, aumento de heart rate, tiene severa disnea, diaforesis, sudoración, ok, los crackles, ¿qué quiere decir crackles? Un tipo de ruido pulmonar, pero más que eso, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué se interpreta? Cuando tú ves esta palabra en el examen, rápidamente tienen que asociarlo con qué? Escuchen bien, siempre que ustedes vean la palabra crackers en el examen, lo tienen que asociar con fluido en el pulmón, ¿ok? Fluido en el pulmón. Ahora, ¿cómo se siente un cracker? O sea, el cracker es como un cracker, 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 ¿ok? ¿Por qué? Porque es el albiolo que tiene dos niveles, un nivel de fluido y uno de aire. Entonces, cuando el aire entra dentro de su fluido, es como si fuese una Coca-Cola, burbujea, blu, 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 entonces, por eso es ese tipo de sonido. Por tanto, vuelvo y repito, cada vez que vean en el examen crackers, estamos hablando de fluido en el pulmón, por la razón que sea, puede ser de origen cardíaca, si es un edema agudo del pulmón, o una insuficiencia cardíaca, pero también, puede ser también por ejemplo, por una neumonía, ¿ok? Muy común, ¿ok? O por cualquier tipo de plebresía o fluido dentro del pulmón, ¿ok? Muy bien, por tanto, ya tenemos una taquicardia, una disnea severa, esto es el modificador. si se dan cuenta, tenemos taquicardia, disnea severa, diaforesis, cracker, y profuso y flotiping sputum. De todo lo que hay aquí, de todo lo que hay aquí, ¿cuál ustedes creen que sería lo más importante? O sea, ¿cuál es lo más prioritario? Yo considero, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que lo más importante aquí, lo prioritario en el examen, en este tipo de pacientes, es la disnea severa, ¿ok? Porque todo lo demás, bueno, es verdad que es malo, pero tampoco es que te va a matar así al momento. Una disnea severa te puede matar en minuto, ¿verdad? Ok, por tanto, el condicionador, el modificador de esta pregunta, es la disnea severa, y esa es la que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Por tanto, la enfermera debe poner al cliente, ¿cuál posición? Un semifowler, ¿de cuánto a cuándo es? En ángulos. ¿Quién sabe? El semifowler es de 15 a 45 grados. Lo pueden apuntar. ¿Ok? Ahora, recordar que cuando ustedes tengan un paciente de emergencia, de cualquier pregunta, la prioridad siempre es ponerlo en una posición. Si eso aparece como posicionar o reposicionar, sería esa la prioridad, esa sería la respuesta correcta en qué va a ser la enfermera anexa. Ahora, lo que sí es importante recordar también, por la otra estrategia que es soñar de edad, es que ese reposicionamiento sea un reposicionamiento correcto. Porque el hecho, puede que sea y sea no, reposicionar a un paciente y ponerlo pronto. Pro, o sea, o prom, o sea, nadie va a poner prom a alguien que tiene falta de aire. ¿Me entiendes? El reposicionamiento está muy bien, pero tiene que ser para lo que es correcto. Sin embargo, acuérdense también algo que yo les conté como estrategia, para contestar una pregunta. Les dije también que cuando la opción es más, la opción que es detallada, siempre es la opción correcta. Ustedes lean, y ustedes vean, puede haber tres o cuatro, pero hay una de ellas. Ok, imaginemos, vamos a poner la analogía siguiente. Imaginemos que yo les diga a ustedes, ok, ok, la respuesta correcta es llegar desde aquí hasta allá. Ok, y yo en cada opción les describo cómo hacerlo. Y en una les digo, no, cojan, llegan a la esquina y duelen. En la otra les digo, llegan a la esquina y suban. A la otra les digo, camina hasta el final. Y en la esquina, trata de mirar para dónde. Y en la otra les digo, ok, saquen caminando, caminen poco a poco, lleguen a la esquina, y cuando lleguen a la esquina, va a haber un cartelito blanco, y ese cartelito blanco va a decir, ta, 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 y ese cartelito blanco, si no dice eso, dice lo otro. O sea, cuando ustedes tengan una opción, que sea detalladita, que tenga algo más que las demás, fíjense lo que les estoy enseñando, usualmente la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque a la hora de escribirlo, tienen que detallarlo. La respuesta correcta, cuando la ponen, tienen que detallarlo. traten de meterse en la cabeza de quien escribió la pregunta. Esto es una estrategia que les estoy dando. ¿Ok? O sea, cuando ustedes vean que la opción es muy detallada, o más detallada de lo normal, analicen aquí para que usted vea. ¿En qué posición va a poner al cliente? Fíjense que dice, SIN es el nombre, SEMIFOWLER es el nombre, SEMIFOWLER es el nombre, y solamente hay una que dice, FOLER POSITION con las piernas, TIKI TIKI, y ya vieron cómo funciona. Entonces, usen esa estrategia. Siempre que la opción sea detalladita, que tenga muchos detalles, o más detalles de lo normal, fíjense aquí para que vean. Si ustedes se dan cuenta, pero la estrategia aquí, ¿vieron? FOLER POSITION, es el nombre de cada una de las posiciones. ¿Cuál de ellas tiene el nombre de la posición, y algo más? O sea, algo más. O sea, es esto, pero con un detalle determinado. ¿Ok? SEMIFOWLER, recordar que es de 15 a 45 grados, TREDELENBUR, recordar que a nadie, se le puede poner TREDELENBUR, con esta condición, en condiciones neurológicas, de la que sea, nunca se puede poner al paciente, en un TREDELENBUR. No es el caso, pero les digo, les añado una información nueva. Ok, y por último, recordar un FOLER POSITION, que sí es 90 grados. Por eso, porque el paciente tiene DINER. Cuando usted tiene al paciente, en esta posición, con las piernas bajas, el retorno venoso aumenta. Por tanto, para disminuir ese retorno, que está aumentado, la enfermera debe elevar al cliente, la cabeza, y lower the length, dejando que la sangre, salga hacia áreas periféricas. Por tanto, aquí tienen ya la respuesta correcta. ¿Ven? Edema pulmonar. Siempre que vean cracker, va a haber fluido dentro de un pulmón. ¿Estamos de acuerdo?